Hay condiciones como el cáncer. Por ejemplo, el cáncer se sabe, está comprobado que necesita glucosa para crecer. O sea que lo peor que usted le puede hacer a un cáncer es tener la azúcar alta. Si usted tiene la azúcar alta, el cáncer va a crecer rápido porque el cáncer consume solamente glucosa. Así que es una estrategia para parar un cáncer o para el crecimiento, hay que reducirle la glucosa, hay que reducírsela. Cuando a una persona la van a amputar, le van a amputar las piernas, cuando el médico habla de amputar las piernas, pues la van a amputarlas ¿Por qué? Porque tienen una herida de esas que no sana, porque tiene una llaga de esas que no sana, porque ya se están dañando los pies y hay infecciones que no curan y eso pasa solamente porque la glucosa está alta, porque la realidad es que si usted reduce la glucosa, se para la infección. Reduce la glucosa, la herida se sana. Así que toda persona que la amputa en las piernas, como le pasa a los diabéticos, es por la glucosa alta. Es la única razón, es la sencillez detrás. Yo he tenido muchas personas que los iban a amputar, que les explique esto mismo y no los amputaron, se salvaron las piernas. Pérdida de los riñones, ¿Los riñones por qué es que se daña? Lo más que daña los riñones es exceso de glucosa, por eso que muchos de los diabéticos terminan en diálisis, ¿me sigue? La pérdida de la vista en muchos casos viene por lo mismo, personas que tienen la glucosa alta empiezan a perder la vista, porque el exceso de glucosa crea una cosa que se llama radicales libres y empieza a destruir los delicados capilares de los ojos y el ojo pues se muere. La diabetes descontrolada viene por lo mismo, cuando una diabetes está andando descontrolada, acá anda por 500, a veces personas las pueden llegar hasta mil y los mata en una acidosis de la sangre. La forma de controlarla es reducir la glucosa. La alta presión no se puede controlar si usted no reduce la glucosa. No pierda su tiempo tratando de controlar la alta presión si usted no reduce la glucosa, porque cada vez que la glucosa sube, el páncreas produce insulina y ¿Qué hace la insulina? Le da una orden a los riñones de que retenga la sal, eso le sube la presión. Así que no hace… La forma más efectiva de empezar a bajar la presión de forma natural es, reduzca la condenada glucosa, la azúcar de la sangre y lo tiene que hacer con la dieta. Y la obesidad mórbida, esa obesidad que es causante de enfermedad, porque la palabra mórbida viene del latín morbus que quiere decir enfermedad o causante de enfermedad. Esa obesidad mórbida que termina en problemas del corazón, en cáncer y todo ese tipo de cosas, se puede controlar solamente si se reduce la glucosa. ¿Qué tienen en común todas estas enfermedades graves que son causantes de muerte? Glucosa alta, ¿Cómo se puede controlar eso? Fácil, con la dieta salvavidas que es la dieta que nosotros llamamos, que yo llamo en mis libros, le llamo la dieta de alimentos amigos. Fíjese, la dieta de alimentos amigos te la enseño por aquí. Aquí tiene un plato de la dieta de alimentos amigos. Por ejemplo un plato de pescado, pescado así con espárragos, con una ensaladita por el lado, eso es un plato de puros alimentos amigos. Se llaman amigos ¿Por qué? Porque son amigos del control de la diabetes. Se llaman amigos porque adelgazan. Así que la dieta de alimentos amigos no tiene ni un solo partecita de alimentos tipo E, que son los E porque engordan, que son los E porque son enemigos del control de la diabetes. Así que la dieta de alimentos amigos es una dieta amiga suya y eso le reduce la glucosa y al reducirle la glucosa le salva de cualquier amputación, le para el crecimiento al cáncer, le reduce la presión, le evita todos esos problemas. Aquí tiene otro ejemplo, por aquí tiene una buena ensalada de pechuga de pollo con huevo duro y mucha ensalada. Eso es una ensalada bien sabrosa, de mucha satisfacción, es puro alimentos amigos porque todos los vegetales, todo lo que es ensalada es un alimento amigo y clasifica como alimento amigo. Y por aquí tiene, para que se ponga creativo, también alimentos amigos, esto es una berenjena a la parmesana. La berenjena es un alimento amigo porque está llena de agua, casi no sube la glucosa y el queso ciertamente no lo sube. Hay personas que hacen lasañas con eso, ¿me sigue? O sea que en vez de usar pasta, usan la berenjena como lasca que dividen así, queda sabrosa, ¿no? El concepto básico es que usted va a usar más cantidad de los alimentos amigos que de los alimentos enemigos, ¿verdad? Fíjense, por aquí hay una lista de los alimentos amigos para que tenga una idea más clara, ¿verdad? Los alimentos amigos son carne, pollo, pavo, pescado, marisco, quesos, huevos, vegetales, jugos de vegetales, ensaladas, almendras y nueces. Los alimentos enemigos son los que queremos evitar, que son enemigos porque son enemigos del control de la diabetes y que son enemigos porque engordan, son E. Así que usted quiere evitar los E, cuando hay una crisis de salud usted evita los E, baje la glucosa porque los que bajan la glucosa son los A, por eso son amigos y los que suben la glucosa son los E y por eso son enemigos y por eso son los que engordan. Entonces ya teniendo eso como idea, le doy otras ideas acá. Fíjense, aquí usted ve un plato de pescado a la parrilla con salsa de mantequilla y limón, ensalada César sin los crutones, porque los crutones son pan y el pan es enemigo. Así que usted puede preparar un pescado con su ensalada César, ¿no? Aquí tiene otra idea, usted puede tomar un plato y el plato completo lo llena de alimentos amigos, pollo al horno, ensalada verde, aguacate, todo eso son alimentos amigos. Y luego puede haber una tortilla, un omelette de huevo con vegetales mixtos que tiene ahí, lo organiza de pollo y ensalada de pepinillo o pepino como le dicen en algunos países con yogur y ajo. O sea comida espectacular, ahí usted come súper bien, porque la verdad siempre triunfa.